Te fuí, sé que cambié Y yo en mis sueños ambas veces busqué Entre los ángeles tu voz imaginé Y así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Es el tiempo expuesto y el amor Tiene ganas de volver Quédate Y así me conformé Y otra vez Quédate Hoy no te envayas como ayer Quédate 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 Quédate